Tu audio Hola Twitch Hola Miguel Amigos Hola Miguel Hola Miguel Hola Hoy venimos un par de consejos Estamos trabajando para Baile Funky de Defensa Personal Supongamos que hayan aviones del área, van a hacer esto ¿Dónde está Vindria? Solo escucho su vocecita de payaso Ay wey, ya me descubrieron No te preocupes Estoy cerca Acción Misilazos ¿Dónde estás? ¿Dónde está la construcción? ¿Cuál es el edificio? ¡Alto! ¡Muy alto! ¡Está muy alto! ¡Ya estoy descendiendo! ¡Ay! Ese Juan es un tirano ¡Sí! ¡León! Paga seis mil dólares Si no me da para la gasolina No, no da vueltas y vueltas y vueltas No lo encuentro Cuidado aquí ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vas! 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 Y cuando no esté Paco todos deberían se preguntar ¿Dónde está Paco? Que tiene que tener acceso a una máquina de tiempo y una máquina de cerraras Al menos me ayudé a mi hermano ¡Venla a mi hermano! Y lo voy a restaurar para la operación final Un modo tenso ¿Qué hizo? Lo ponía con un hizopu Oh no... No va a usar una de esas maniobras y lo juntan bien, la cante Ahora vendría de la que dijiste soy homofílico y después te soltó y le diste un patadón. Luego que gritas como niña. Hasta que te mire con asco. Mejor le pegas por la espalda. No hay solo pieza de la jigsaw. Mr. Rubio se acabará. Entonces hermana ya llevas el choquete. De entregado. Como dijiste ayer resolvido. Resolvido. Esta bien resolvido. Resolvido. Entonces ya entra la clave resolvido. Me voy a confundir con resuelta. Las cosas que resuelven es decirle a alguien que os vuelva a soltar algo. Check it out. ¿Qué sigue? ¿Qué falta? Ya voy, ya voy, ya voy. Falta empezar más. Hay que hacer una resolvancia. Hay que hacer una resolvación. Hay que hacer una resolvación. Que tiene perfecta validancia. Crémur. Para que engrandezca el espíritu más pequeño. O como dice el señor Sprungfield. El pirata Sprungfield. El pirata Sprungfield. El pirata Sprungfield. Hoy vamos a estar resolviendo. Todas las dudas que tengan acerca de los insons. A ver. Vamos a hacerlo a resolver. Tenemos gente que no le sabe. 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 No, mamá. Esa niña tiene la cabeza de picos. Está re loco. No. Algunos vatos. Le falta un dormido. Algunos vatos. Acredo. El galán de los flojos colmillos. Alguien sabe dónde está Paco. Paco con el rostro. Paco con el rostro. Pero al menos ya se realizó la cláusula. De que. Alguien tiene que preguntar por Paco. Cuando no está Paco. Al cuadro. Ay, maldito. Ponete romper el pan. Míralo, no le gusta el pan. Este no ha probado un pan en su vida. No, no le gustan los perros. Creo que se murió. No, no. No, no. No, no. No, no, no. De repente ya no estaba. Esto es el agua. ah dijiste limpiado, no? limpiado, es una locaduría ya limpiado, es una locaduría es cierto, o sea, para lo que si tiene perfecta validancia limpiado pues es cuando dices que te has limpiado la culpa, guaso chas madre como cuando si papa, como cuando mandas la coliflor si papa, como la colonia en la que amanece apestando por eso cada mañana es para descomer es para eliminar el alimento para colombiar el camarito para colombiar el camarito para ensuciar la bolseta y para promocionar el retrete para sacarle texas ah para dañar la pared para colgar al cubri del helicóptero papa para mandarme para mandarme un fax al diablo hijo para para cambiar el toner papa es correcto sin referencias al mismo mojoneito osea no puedes estacionar el trailer, hijo es correcto, papá voy a evitar el tocaima, hijo están lanzando misiles pero están misilando, tío, hijo no, vendría con el avión es un popodrilo están lanzando popodrilos, papá tengo armas no creo que se puede robar loco en cualquier momento creo que hay un punto allá de recordador o afeminado en cualquier momento ya trae las armas en la presencia de Paco Ville se puede volver loco o afeminado en cualquier momento porque una marejada mató a más de 120 personas ay chihuahua ay chihuahua que nos falta el submarino con chancla pero primero que nada los voy a invitar a chancla para que nos vayamos pero me dejen meterles en mi vehiculo ya los veo en la costa ah bueno, sí y me dejen meter me dejen meter por qué ya hace frío me dejen 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 la policía de las escrituras pero sí Uy John Neymar Se llama el lugar por favor, lo único que tienes que saber es... Listo amor, solo en aire la gasolina Ah, me tengo que ir Recuerda lo que te dije Córrela Bye bye Ya tengo una pregunta A ver Alguna vez algún trabajador se corta la mano y esos manos... No sé en qué clase de drama que estás pensando No sé en qué clase de drama que estás pensando No sé en qué clase de drama que estás pensando Aquí está donde hacemos dramas de las Simpsons Aquí hacemos referencia a Simpsons y tratamos de completar robos Jajaja Jajaja Una vez trató de extracular a un empleado A un streamer Jajaja 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 Así es, se vendría a limpiarlo Ah, eso tuvo perfecta validencia, así que no fue gracioso Oh, tú eres Ganesh, Ganesh es gracioso Soy el príncipe Ganesh, te prohíbo de este stream Tú eres Ganesh, tú Ganesh eres gracioso Bien, vamos a aterrizar en el Conchangla Un poco más Un poco más Un poco más Perfectísimo Bye Ok ¿Qué pasó? Juan me mató Ok, creo que está bien Ya había llegado Ya había llegado Ya había llegado, yo me quedé, yo me quedé con el coco Después nuestro Cossack ya no está No ¿Qué? Es neta Ahora va a ser muy difícil llegar A quien se le ocurrió el Choquear Pero yo llegué bien Me está en el Twitch Jajaja Maldicio Bueno, aquí te espero el link Traigo un Mini Cochack Motorizado, no lácteo arriba no hay nada maldichón maldichón me pusieron el esparro bien lejos pide la dinghy la dinghy muchas más ay es neta la dinghy la dinghy la dinghy la dinghy la dinghy la dinghy saludo a nico quien nico un saludo a nico nico con n de no rompan las nico como con m del micófono nico micófono nico el micófono nico el micófono la dinghy lunes a viernes a las 3 de la tarde la dinghy la dinghy la dinghy pasaste la dinghy zapaste ajajajajajaja ajajajaja ajajajajaja ajajajajaja no no chiesa que lo hizo jude ha sido un científico ¡No lo tengo! ¡Vamos Eli! ¡Yo estoy aquí! ¡Corre con Vindria, hermano! ¡Voy a tratar de hacer algo mejor que todo lo que pueda! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y si se puede, en el proceso de trapellear a Vindria? No, porque va a venir Eli Ah, bueno, pues entonces trapello la casa que no traiga Eli Pues la debe estar en dos casas Si, pues entonces... ¡Busca la casa que no tenga nombre y no tenga él! ¡Ay! Ya, voy a salir ya casi... ¡Dorl, lo tienes que hacer en un jet ski verde! Lo estoy viendo en su Twitch ¡Ah, pero que mentiroso! ¡Hola, hermanos! ¿Cuánto tiempo puede hacer el panadero con el pan aquí? ¡Lárgate! ¡Jajaja! ¡Con el pan! ¡Ay no, helicópteros! ¡Ay, es tiempo! Si tan solo alguien tuviera aquí su conchangla ¡Jajaja! Si tan solo alguien hubiera lanzado un misil mientras alguien estacionaba su molotón! ¡Nadie lanzó un misil! ¿De qué está hablando? ¿Cómo es que me morí? No tengo ni la menor idea Pero ahorita les quito eso Creo que Juan ya se pasó ¡Para abajo! ¡Ay, Dios! ¡Oh, no! ¡Adiós, kochaká! fuiste un gran salmarino, siempre te recordaremos como la vez que vi que te explotó, y luego Eli la venta es uno de esos controversiales helicópteros laxantes he sido tolerante está bien, una vez más, que más barato oh que diapos desde arriba bellas martes ay muchas gracias hermana salvando la vida ah ya lo vi no le dejes caer nada 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 es el mismo color y ahora como vamos a saber cual es es en serio es lo que le voy a quitar el número al corcheca no le dejes caer nada no le dejes caer nada no le dejes caer nada el número el número el que se vea frágil el móvil es el que se vea el móvil dijo que se vea completamente blanquito Te estoy viendo que le estoy apagando Ay no Ay si te agarro ¿Qué está? Muy bien Vamos a ayudarte en las tuyas Porque ya tengo todo creo Ya No pero creo que no lo puedo pedir Te vamos con el cuchi Y te dejo ahí Vamos a ver A ver cuchi Cuás, cuás, cuás Lo bueno es que nadie nos escucha Te gusta ir a ver cuchi Se van a poner pantalones por el cac Muy bien Creo que hasta el viaje rápido por mi Buena onda Muy bien Ahora sí Quítenlo aquí Ok, me voy de baile funky Fue un placer Sí, yo también me voy de baile funky No Hay que salir del cosón Antes de que nos lo quiten Espera Tengo que comprar armas Entonces no voy a comprar nada Bueno, si siempre me compré el armería mi cochata Tampoco lanzamisiles, ¿por qué? No, si tengo las pantalones ¿Por qué no lo puedo? Qué raro, no sé A ver Es que se pone ahí Oyes ¿Podrías pretenderse a baile funky? Ya me despediste No, todavía No Ah, ya Estaba aún naciendo No te olvidaste tú, Juan No, hermano No me he retirado Todavía es joven Y talentoso No, ok Voy a destruir un yate Ay, ya vendría ¿Dónde está el yate de él? ¿Él es el submarino rojo? Ajá Es el submarino rojo Pues alguien ya le dio un misilazo Esto es por la segunda vez que le dieron un cochaca Coll time Date, vazo Ahora se me esparro, me vendría Antes de que le vuelva a matar Rápido, como el de aquí Este gato soy yo ¿Pero por qué se murió? No se era tan lista por qué se murió Eso todo es parro Hey joven Vega en el chat Mira ese submarino se ve peligroso Sí, tiene los ojos como de loco y se ve malo Se ve maloso, vámonos de aquí Ah mira ahí está Eli Ahora que nos contrata Eli Sí Para que sepan lo que es tener trabajadores inútiles Hay que volver a verla mientras la saludamos ¿Qué estás haciendo? Estaba volviendo a tratar de ver a Eli para saludarla ¿Qué hizo? Se embarró de lleno en el edificio Qué bueno, eso es por un karma Pero yo sobreviví Muy bien hecho En realidad Ya no soy socio Hey socio Ay Tiene ojos de loco Ay ya me ando vestido de hombre loco en el campus Tengo problemas Ay no, hay que ir por máscaras de aguilita ahora Ah si Rápido un carro Juan Tengo un problemón ¿Tienes dinero para el conchaca? No, no me puedo recitar como directora Hay mucha gente Pero si acabas de renunciar, córrele ¿Acabas de renunciar? Si No, me sigue diciendo que no Vente Si, soy directo Ahí voy, ahí voy Ahí viene Muy bien Listo No 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 Corre, corre Eli Corre Si puedes, no A ver, déjame intentarlo de nuevo Igual alguien me puso recompensa Ahí está Muy bien hermana La verdad, damos un segundo y ahorita estamos con ratos Queremos disfrutar de ser desuncleados Si, es un sabático No, no fue verdad, cerca de mi constructo Yo no fui Yo tampoco No, se llama TigerSJ18 TigerSJ18 No es nada famoso Ni lo conoces Ni lo conoces Dice ahora la chaviza ni lo conoces El yate que está aquí luego, luego de quién es De Nayden Es uno blanco Ah entonces a lo mejor es el de Juan No, no es 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 de Juan No es de Juan No, no es de Juan Los de ustedes están más para allá Es el yate, la pelaste Más Más Ah, ya tengo suelitos mío Esas no son las máscaras Ah, ya está Yo creo que sería un buo Mejor ya Nos dan las máscaras de... gorila Vamos a ser aves o vamos a ser aves Pues vamos, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo más. Qué bueno porque no tengo la de águila. Por alguna extraña razón. Ah, la te la daban el día de los Estados Unidos, ¿verdad? Ah, ¿de poco ya no está la de la águilita? Daba mi perdón. No la tiene bien ya, no la compró. Hola señora, tu tipo. El buetre y el águila eran los que estaban en el... Ah, sí, pues yo voy a cambiar mi cosplay a otra cosa más chidota. Solo necesito... Ahora necesito bailar breakdance. Juan, ponte una máscara. No, no, no. Ah, como ya no trabajo para usted y ahora trabajo para él, muere Sanaya. Ay. Por hundirle el yate a la jefa. Me quiero volver chango. Y si lo hizo. Yo no le hundí el yate a la jefa. Tú no le hundí el yate a la jefa. ¿Dónde está? Yo trabajaba para usted. Conorrea. Estaba solo siguiendo órdenes. Claro que sí. Seguramente seguiría mis órdenes. Tú sabes que no sigue mis órdenes, hermana. Claro que no. Le contrata a Juan. Me quiere matar. Me ha tomado la ministra de Juan. Lo está intentando. Espera un momento, hermana. Tengo unos asuntos pendientes. Tengo unos asuntos pendientes. Ay. La jura. ¿Cómo las haces, jura? Ay, me persiguió un avión. Ese sí no soy yo. Espera, deja un poco más para la orilla esta cosa. Espera. Espíritu. Espíritu. Ay no. Ahí no era. No. Por qué no puedo salir del vehículo. Allá puede. Soy un avión peligro de extinción. Tonto. ¡Claro que no! La Elixi Rolito invítame a trabajar Elixi En la planta amable o donde sea pero ya Lo siento estoy moviendo Kostatka Bueno Rolito escondré la recompensa de Brindy Chúbete a Ringy Chúbete a Miringalín Quiero que juegues con Miringalín ¡Ah! Ahí está la Ringalín ¿Dónde estás? Ahí está Un gorila me roba el vehículo Echolás No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ya está el marido tomo un poco de esto también ahí está bien ya y usted también que está ahí escondido ya lo vi ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Ya te fuiste, Juan? ¡Ya hice! ¡Oh no! ¡Ay! ¡Tuve miedo! ¡Cuidado! 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 ¡Ah! ¡Tenido! ¿Qué pasó? Bien, dirá ¡Tenido! ¡Ja, ja, ja! Y esto me disparó ¡Ja, ja, ja! Le dispararon en una nalga como a Forrest Gump y conoció al presidente de los Estados Unidos de los Estados Unidos de los Estados Unidos ¡Ay! Se tomó como 20 el Dr. Pepper y conoció al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica ¡Hola, TENIDAN! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Quiero hacer pipí! ¡Ja, ja! ¡Dice! ¡Eh! ¡Me quedé en carga! ¡Eh! ¡Me quedé en carga! De hace rato ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Ay! ¡Qué atorador! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! —Por favor, no! Ah no, a Vintre lo sacaron o algo, ah no, se le desconectó el control, cosa que me recuerda que tengo que poner a cargar filas, si no me voy a ver igual de tonto que Vintre, ah muy bien, un poco más, ¿qué pasó ya? Ya hermana, si ya te salió que se completó la misión, ¿no? Porque ahora yo me metí y está cargando, ahora tiene que venir Vintre a moverle para que pude estar en el sentido, y luego tengo que volver a ir. Ya, ahí va la siguiente. Deja la calle, me voy a ver que gane México. Oigan, no vamos a vernos como si estuvieramos en el campo, si no traemos nuestras mochilas. Como la marca. Estilo, para caídas, y donde dice no, se pone sí. Ya, es estilo, para caídas, para caídas sí. Para caídas, te enviaron. Ok, ¿quién va para el almacén? Ahí voy, ahí voy Vamos a ver por acá ¡Papá! Nada, mucho jugador aquí cerca de nosotros ya Formal VAT Ah, Formal VAT ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Upletivo de la jefa! ¡Suscríbete! No puede la jefa No puede la jefa Grita A mí que desearía este es un hombre disfrutado de morir pero porque se cayó mi helicóptero se cayó un marino soplete un marino soplete un marino soplete Este es el que me volví lento. Adiós, Juan. Este es el que madre de cazos. Adiós, gente. Ah, mira ahí si está Eni. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Ah, mira, así combina. Adiós, Juan. Pero van a cobrar el mismo, de seguro. No voy a hacer la serie. Por lo de esto. O no, nos van a disparar. Oye, sí. Sí. Adiós. Sí, nos mató un vato que ha ido pasando por acá y no peleamos ni nada. De hecho, sí son como amiguitos, al parecer. Bien. Sí, están como peleando entre ellos. Y por qué vino a matarnos a nosotros. No lo sé, tal vez no sería coraje. Hasta él y tiene ese otro jefe de securosar que lo ve feo. Nooo. Nada. Y la que intentaré ir pero después le te ves si no me vuelve a molestar Tú dale, en el funcío, me gritea Esa bomba es un 6 ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Siste all of construction sites! ¡Infícil, we're armed! ¡Enrame de swords are supposed to be there! ¡The torch will not be lying in the open! ¡It will be in storage somewhere! ¡A toolbox or something! ¡Or perhaps this is time to practice staying out of sight of armed guards! Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió No te preocupes Estoy listo Se murió 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 A ver A ver Quien está acasando Pero tengan cuidado porque andan como muy bravales un bravales van a ser un bravales hay dos cochacas enemigos hacia el norte ok, esperemos que también sean como la el que no alcanzo a comprar sus misiles cuas, cuas, cuas no tengan misiles yo no lo hice yo si tengo misiles pues porque no los usas alguien de ustedes dijo no ok, creo que se nos metió una interferencia el coco está en la casa mango y chile mató a los morados mango y chile en el por la casa de la mar se están dando bien un maldito vamos a ver si sobrevivimos estas últimas misiones pero ya ahí no es por el cochaca verdad si no les vamos a lanzar uno de esos misiles laxantes y aprendí a apuntar directo al anacleto al broncio al nudo del globo otra vez hay que darles en el nodo del globo eso se me re guato en el ojal pues en el ojalá en el ojalá y simpson ahora sí van a ver lo que es bueno ubíquense el ojalá ay dios salió un misil del calibrado del típico chacadeli ay ay no le sé esa cosa ay no ay ya lo lograste aquí me quedo para si vuelve a salir luego volar no no queremos esa misión para ver otra vez ya ríndanse ay ya síguelo pues vamos a ver si no pasa nada malo después por fin qué ah bueno a ver ¿lo vas a tumbar? ah ya pero si yo lo tomo pues que me salió un cuanto antes que te abrieron la orden y ya lo ven todo ahí decía ahí decía tumbé ahí decía dispare me hicieron filmar con un sello otra vez me hicieron disparar con un sello que no tienen otra es que a lo mejor hay mucha gente en los centros pues otra vez lo volamos última vez ya si no sale esta bella ay porque no nos ponen aquí el edificio que está aquí luego luego me es pushy ya ya así sale de nuevo ya lo sigo ya voy a quedar cuando no esté en cuadro ay es en serio ¿qué pasó? este otra vez no me lo van a creer esta vez se quedó solo ¿es en serio? nada más porque yo estaba aquí al parecer me voy ¿qué? otra vez la van a cambiar a ver cómo es para llegar para aparecer el personaje del lado donde dejamos que entregar está ahí ¿qué pasó? no entendí o sea lo destruí o no lo destruí creí que iba a salir para acá no no ya 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 no voy a disparar parece que aquí dénete ay otra vez si volvió a salir ya voy para ahí a ver si no pasa nada nada malo adelante helicópterito haz lo tuyo estoy viendo dónde va y si le disparo a los que van adentro del helicópterito menzo no ha salido este no ah ya sé aquí está a ver ya hay un punto amarillo si vamos a ya son kami di 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 ah ah es 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 el Que bien, vuelven a poner al lugar Mataron a Mangosi Chile Nooo, Mangosi Chile, me truñe conmigo en la presión Ahora estamos vulnerables Local Nocturne pero conmigo No, no! Voy a aparecer en breve en un momento Capitán ¿De quéазывaste saliendo el 300 Louvain 3 uga... Este era ese es... soy profesional Juanelo micrófonazo ¿por qué vienen sus esparros los dos? ¿por qué tú no? ¿por qué no viene Paco? te ven, dejen, voy a pedir un esparro ah, estúpido el esparro el rato me temo que va hasta gratis chale ay, pero que aburrido miren muchachos, miren como paso por la granja diabélica de la granja que loquita como elóstica como elóstica como elóstica homoeroticus no, creo que aquí va a dar la vuelta, hermana es de ti, mira ¿dónde? ¿ya alguien detectó el Avenger? no no que diga, sí ¿qué es batalla? ¿qué es Avenger? él se preguntó ¿qué es Avenger? no, digo que no hay falla hola Super Nintendo Charmers no señor Skinner lo quiero ¿listas? es que usted aprende a leer jajaja 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 pero todavía no lo vueles jajaja jajaja claro que no bueno, ya está bien no, porque modificaron el tiempo tiene que aterrizar jajaja jajaja ay, jajaja ay, jajaja ay, que soso ay, pero que chozno jajaja 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 ¿yaa? no, sigue el Palkry ay, ya o la silla eso eh, esta ok con su permiso voy a hacerle a tokamikaze jajaja maniabra tokamikaze Ay, ¿por qué no puedo acercar a mi tráfico cuando te quiero? Nada más voy a comer, está explotando todo Ok, aquí mismo pediré mi cosacca para ya no irnos hasta allá Voy a irnos a la avenger para que ya no vuele Se me ha atorado la puerta Ok, apareció del lado Acá donde está el faro más o menos Ok Se avita el paracaídas, dirícanse hacia acá ¿Qué daño le pasa viendo la cosa? No sé Unos misiles Paso mucho No, nada más Baja el interior de aquí Me voy a empezar a migrar Espera, ahorita que ya ese aviento del paraquedas lo van a empezar a seguir Y ahí es donde nos vamos a... Al Cochac Sí, es donde vamos a atacar Yo creo que nos íbamos a divertir En el río... ¡Ay, joder! ¡Qué costalazo! ¡Ay, no! ¡Me la limpie! ¡Ay! ¡Ya se limpió! ¿Estás jugando por mi? ¡Aquí está! ¡Aquí está un Sparrow! Ok, corregatelo No, pero desde aquí... ¡Ay! 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 No, ya vamos, vamos, vamos Ok Alguien Alguien disparó un misil y le atinaba mi disparo No es queja pero... Tal vez te lo estoy quejando Ya... Alguien nos vamos a dar el... 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 primer premio primer premio primer premio ¿por qué refieres primer premio? no sé, tú lo estás diciendo Fermito oh, está en Flylo está la canción que ponen cuando ganas el ¿cómo se llama? el derby de Kentucky ¿el derby de Kentucky o Payo Kirikou? Mucho Kirikou jajaja, vinde, te atapó la entrada mi famosa MacGyver a ver si no se le destruye nada, siempre y cuando no doy famosa MacGyver no se te destruye el espadro ¿me está en carga? ¿me está en carga? ¿te pusiste un chango? juega sus juegas es una de mis brillantes tretas verás soy uno de los fieles asistentes de Doctor Seyes lo voy a mover de lugar por si alguien se quiere subir al submarino ya estoy apárate aquí ok voy a lanzar ¿sí? ¿sí? cuidado no creo que esté mintiendo ahora tú eres de policía bueno ahí va creo que ya lo bugeé mira de espaldas se ve como si estuviera pelón de hecho sí como de asalinas lo hubiera ajá tuvieron apenas un lateral de greña jajajajaja jajajajajaja jajajaja 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 jajajajaja jajajajajajaja ok me voy a acercar jajajajaja Ok, ya estoy en el periscopio, ay, no, una piraña, ay, 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 mi agito, mi agito, el shrek se fue, no, por fin, salió el misil. Esto es un penoblado, y te acuerdas cuando la piraña entró por el periscopio, como la gitana lo había dicho, y él le había dicho, ay, 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 mi agito. Elina te quiere asustar, pero hay un chango, un chango en el periscopio. Qué pasó aquí, solo un pequeño incidente con un chango en el periscopio. Soy el cuillimo. Un hombre, Juan, calvo, gran tamaño, un poco contento, y con un ligero problema de alcoholismo. Cuillimo. Qué raro, ahora no hubo el helicóptero. Sí, ahí andaba. Se fue para allá. Le lanzó un torpedazo. Ahí viene. Ahí viene, mira. Con el torpedo. Aquí está. Estaba. Juan Gorila. Bienvenidos. Bienvenidos a Banco... Banco Changu. Bu, bu, bu. Donde su... No me acuerdo. Son profesionales con máscaras de chango. Que luego los transforman en payaso. Puede ser el otro banco. ¿Cómo se sabe ahora lo que dice? Si los planes salen por las... Bu... Por el pecho. Un rato destrozado de casita. ¿Estás dentro? Todavía no veo nada en sonar. ¡Extraordinario! El truco va a parecer como una caja llena de puestos y puestos y antenas. Muchos dirán que eres un héroe. Yo no. ¿Ves por arriba o por abajo? Por abajo. Ya llegué. Te estoy a diri que esa táctica está bien chida. Pero a ti te vale un... Kilo. Un pojo. No sé de qué hablo. Ay, bien se volvió a irse. Se desconectó el control. De aquí a acá. Y viene el héroe. Ya está muerto. Ah. Que si voy por arriba o por abajo del este. Voy por arriba. ¿Tú? Ah, tú vas por arriba. Entonces yo voy por abajo. No. Yo iba por abajo. Pero ya me mataron. Ah, caray. Entonces ¿por qué? Ay. ¿Qué? Están listos porque se murió. Si éramos tan listos porque nos mueren los hermanitos Vega en la misión. No. No, no, no. Paz got Swiss. Paz got Swiss. Paz got Swiss. Jajajajajajajajaja. Madre José, que cree que estaba muerto. Él es guas y ella es Swiss. Quaz got Swiss. ¡Estaba! ¡Estaba! ¡Jajajaja! ¡Padre Yonso! ¡Estaba muerto! ¡No lo vendría! ¡Ah, sí lo vi en su Twitch! ¡Lo vi todo! ¡Estaba vivo! ¡Le cortaron la garganta de aquí a acá! ¡Están tratando de comer su almuerzo! ¡Ok! ¡Se acabaron las sutilezas! ¡Qué chido! ¡Mira, Juan! ¡Ve el Twitch! ¡Hay un MegaGuardar flotante! ¡No! ¡Eso es cierto! ¡Está como bailando Brave Dance o algo así! ¡Modo tenso! ¡Ok! ¡Se acabaron las sutilezas! ¡Ahí va el misil! ¡Esperen que les gusten los misiles porque traigo muchos! ¡Sí viene misil! ¡Oigan! ¡No está! ¡Ni en la sala de torpedos! ¡Ni abajo de la escalera! ¡Ya lo tengo! ¡Estoy perdiendo! ¡Estoy perdiendo! ¡Buen trabajo! ¡Ni ahora! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Se logró! ¡Lo mandó a volar! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ya tenemos! ¡Cuatro semanas! ¡Siempre creo! ¡Diste mi corazón! ¡Va! ¡Jeje! 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 ¡Ok! ¿Nos empezamos a ir? ¿Ya todos tienen lo suyo? ¿O algo le falta algo? ¡Abrú! ¡Botana! ¡Gana! ¡Gana! ¡Empezamos por aquí! ¡Ah! ¡Yo quería maní! ¡Si eres gracioso compras maní! ¡Explica como! ¡Los botantes! ¡Cambiaron a 4T! ¡Jeje! ¡Uh! 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 ¡Uhhh! ¡Bueno! ¡Lánzalo! ¡Qué más puede pasar! Corre la Ahí te ves Sí, hijo Vamos a hacer un robo ¿De veras, papá? Sí, hijo ¿Vamos a vendérselo al señor Nicopolus? El señor Nicopolus ya no trabaja en esta finca ¿Listos? Así es Claro que sí Ahora sí viene lo bueno, jóvenes Todos ustedes están enfermos Paloca tu calva Paloca tu calva Paloca tu calva Ustedes están locas Paloca tu calva Jomer ¿Mort? Sí, Jomero No? Ahí está Ay no guardé mi dinero, ver cuánto ocultábamos Ahí se lo he podido guardar Ah pues si Puedo entrar Más a banco Banco de masa En cualquier momento puede entrar el banco Banco de masa Yo traigo 2000 en efectivo Yo traigo cero dólar Ay no ¿Cómo se quitaba grabar? Estaba abajo y ve Hace la grabación Todo tenso Están abriendo rejilla ¿Qué hay que tienes hermana? No me acuerdo Eran oros ¿no? Y dos cuadros creo que sí llegaste a tener Creo que sí Sí se llenan dos osos completos Qué bien Pero hay que salir a la isla Qué mal El agua tiene Benzoto de potasio ¿Puedo irme ya? Yo quería congur El Benzoto de potasio puede contener mucho congur Qué bien Pero igual contiene Benzoto de potasio Qué mal Qué mal El Benzoto de potasio nos ayuda a estudiar ¿Hermana? Ok muchachos Con carnaval ¡No! ¡No! Ten emergency C الم deten Bere a la resta A stiii A esta Unas dos tres Ok Uh call on The first Si, mira, aquí hay cuadro de oro, en el primero hay dinero, en el del medio hay oro, en el sótano hay oro. Y en la oficina creo que no hay nada. Entonces al parecer sí. Ah, mira, un gatito. Ah, mira, un gatito se están acabando con mi paciencia. Bueno, ya, déjame un segundo. ¿Alguien ha encontrado la llave? No, nada más ha salido una tarjeta. Voy para la oficina. Ah, excelente. ¿Alguien ha encontrado la llave? ¿Alguien ha encontrado la llave? No. No creo que salga, hermana Le damos a todos los que deberían de ser Cuidado por picar la carroza de acá Vamos a abrir Almacenes Ok Voy detrás de ti Sí, aquí estoy Tres, unas dos, tres Agarra ese cuadro y llena tu bolso De una vez si quieres, ahí Ah va que va Vendría estar acerqueando el soto, no creo Yes Hay que terminar de abrirlos todos para Para que todos tratemos de llenar bolsos Ok, aquí está ya abierto, ya me robé el oro de ahí De ahí solo tantito No, tequilas ¿Cómo es la canción? Tu, 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 tranquila No, no, no Ok De hecho, ya estoy aquí hija las tomas de tequila de una vez listo ya la agarró ya la agarró esto nos va a faltar dinero y oros sacan el sótano vale robo esto hermano ustedes como lo llevo de una vez esto no sabes que vamos por el oro que está en el medio va a acabar te veo y así quieres te vas a ayudar por qué viene que la carlos la verdad al que te veo en el sótano te voy a ayudarle a abrir el de allá a la oficina por acá verdad si por lo que si voy de ahí va chúbete a mi minuto si anda por aquí se me hace que los que la tienen son los de la los de la entrada los de la salida los de arriba los de la alberca los de algún lugar ya no matan a los de la alberca no ya yo vine a agarrar el dinero eso ya no aquí va a sobrar aquí va a sobrar también dinero por si hace falta ya me falta un pelín aquí hay en el primer hito ok aquí espero vendría llámate al guardia que sale aquí acá la carlos va yendo hacia arriba creo que si puede llegar vendría ahorita donde había dineros en el primer hito ya está abierto ya que poros cuidado que la carlos está ahí se iba pasando por aquí ¿verdad? sí listo ok ¿dónde estás Juan? acá limpiando la salida ok me dices cuando ya pueda pasar cuidado cuidado ok cala carlos ya se movió pueden salir corriendo ok vámonos 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 marcos a libra no sé pero anda por aquí pregúntenle vámonos vámonos ay pinche botón acuérdate ¿te falta llenar bolso vidrio? no ya estamos todos pero llenamos la bolsa nos vamos a ir nadando sí perfecto nos vamos a ir de la salida y a medida de la radio nos vamos a ir no idea que nos vamos a ir ahora salga de la salida entonces la salida no es donde nos vamos a ir no cuárdines debería estar en GPS ahora no 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 El costalazo me di. Yo caí atrás de ti, ¿viste? No, tengo. Vamos a ver si Vildrya supera el rato de la mirada desviada. No. También se dio un costalazo. Pero sirvió para ponerme el traje de bus. Eso es. Que va a dar mucho. Nadaremos, nadaremos. El mar, el mar, el mar. El mar, el mar, el mar. Vamos de Lili. Bueno, más bien Pabel. No dice nada. Habla Pabel. Listo. Está aquí. Está bien lejos. Ya llegamos, ya llegamos. De hecho, sí, ya estamos todos. Todos. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Eso si es signo de verse en Twitch! Para los dos espectadores Que nos están viendo Somos tres Bueno, elito y yo Nosotros mismos Estamos aquí encerrados En un círculo vicioso de ver Twitch y jugar Para que salga para el Twitch Ok ¿Quién sigue? Vendría no tiene de submarino, ¿verdad? Así que yo me voy Sí, sí tiene No, lo hicimos ayer Usted dijo que tenía que hacer este todo Yo tengo del Venga No es cierto Ya se mugió Muy bien Ah, sí, bien se mugió Se quedó todo quieto Uy, quieto Juan, el queso Juan, sus vas Me baja y voy así a la luz Bueno, entonces No sé, Juan Si quieres aventar el tuyo De Cayo Perico O ya nos vamos a los del casino Ya lo lanzo Ok ¿Dónde está Vibria? En el suelo Un día se fue al cielo Le he cortado la garganta de aquí Acá Estoy tratando de comer Me almuerzo Ok, renunciale Para luego Le voy a darle Ahí va Uno Dos Estos ya se llama el chefe Ya, 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 abrí el teléfono. Ay, no. Aguántalo un ratito. ¿Qué? Vendría apareciendo otra sesión. Sí. Nada, lo vas a meter en el matchmaking. Sí. Esto es fácil. No, 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 no. No, 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 no. Vendría puede dar una clase. Sí, puede dar una clase. Que digan, Juan, puede dar una clase. Las clases que va a dar Vendría en verano van a ser como una de las clases de escumir correctamente. Como arte contra el tráneo. Sigo conseguiendo que la 412 es la cárcel más completa que he visto en mi vida. Sí, hasta tiene material didáctico y todo. Menos cuando Marcia es maestra. ¿Qué quieren? Soy mami. Hola, hola. Y luego cuando en esa clase se hizo la casa y que compro un dinero. Me dijo, loquito. Ya te llegó la invitación vendría. Ahí voy. Ay, es cierto, ya lo habías mandado. Molo tenso. Es que suena el timbre y las dos. Mónteme en cabrón. Bien cura. Que fue justamente cuando Marcia demuestra conocimiento también, una vez más. Ay, no. Sí, porque en el front film no puedo estar en Ticonderoga. Exactamente. O sea, tenía que estar en Ticonderoga y al mismo tiempo inaugurándolos. Fuertes, sensates. Algo así. Ya lo recuerdo. Oigan, está. Oigan, está andando gratis. Ay, no. Ahora vamos a hacerla de noche a ver qué tal. Ok. Para que se vea un poquito más Peligroso Dramático Sí Ok Eh, fíjate Nada Bueno Puedes dejar de hablar así No ¿Por qué habla así? Bueno, sí, sin las cejas Parece que tiene cáncer Juan, el quimio ¿Sabes lo que me gusta de ti, boss? Nunca esperas ir a volver a la silla de la grima Ya hay un amiguito nuevo viendo Hola, ¿Vendría, amigo? Hola, ¿Vendría, amigo? Hola, ¿Vendría, amigo? Debe ser Miguel Ay, no, ay, no, ay, no Me equivoqué ¿Te acuerdas cuando te estacionamos al coche? En el lote de Dali En el lote de Dali En el lote de Dali En el lote acuártico de Dali De Dali Déjame en paz Tú no empolga Silencio, sobrino Que no ves que estoy muerto Muy bien Muy bien, hermano, hacer la maniobra Muy bien, hermano, hacer la maniobra ¿Estás en el lote? ¿No te quedaste en una turbina? Ah, sabía que estarías bien ¿Cuál probablemente es que tengo dos operaciones en la silla? ¿Estás en la derecha? Ahora, si lo miramos por el vault ¿Cuenta? Una, dos, tres ¿Va pasar el de aquí? ¿Va pasar la alternativa a ser capturada vivo? Muy bien, amigo, está ahí, pero de repente me das cuando se regrese de que voy para acá. ¡Ay, ay, guap! ¡Maldita! ¿Dónde está el gatito? ¡Aquí está! Está muy Agustín. Esto se regresa. ¡Ay, me caí! No ha salido la llave, ¿verdad? ¿Estás del sótano o ya? ¡Ah, muy bien! Sí, la llave del sótano o ya. ¿Sí? Nada, que voy a hackear acá abajo. Vas. ¡Buenos pensamientos! ¡Suscríbete al seguro! ¡Aquí hay pinturas! Sí, acá va lo mismo. A ver, te ayudo a abrir aquí ahorita que entres. ¡Ah, ya hay otro vendedor amigo! ¡Ah, sí, acá ya voy al final! ¡Oh, vendedor amigo, vendedor amigo! ¡Hola, vendedor amigos! ¿Cómo están? ¡Hola, Miguel! ¡Hola, Migueles! ¡Ah, sí, aquí abajo hay oro y hay... En fin, el cuadro puede llenarse también con oro. Sí. Sí, lo que sea. Sí, puede llenarse con el oro que está aquí. Ya llegaste, en fin. También en la primera. Bueno, hay que ir a abrir todos los depósitos de naves. En la primera también hay oro. Ahorita de todos modos volvemos por eso. Vamos a las primeras de abajo. Porque por acá anda Cala Carlos ahorita. Aquí anda el vato de este. Simón. 33, 64, 46. 3, 3, 6, 4, 4, 6. Ok, una, dos, tres. 64, 46. Mientras ya llenó bolso. 4, 6. 3, 6, 6, 4, 4, 6. Gracias, tweets. ¿Ya llenaste bolsa tu build-rap? Ya. Entrale al loro, hermano. Ah, ok. Este, ¿tú vas a agarrar el cuadro? Ya traigo los, ya traigo los bonos. No sé dónde está el otro cuadro. En el primero vamos. A ver, pues vamos. Te aprende a saber no a confiar a su seguridad. Ah. ¿Tú, tú, tú, tú? Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Ah, va a aparecer, ya está el objetivo, va a aparecer el mono este. Sí. ¿Cuál mono? Si, de hecho ya estaba ya ¿Cuál es? ¿Ya lo mataste? No, no ¿O cuál? ¿O quién? Ah, este vato... A ver, ya hay que darle A este, a otro A este, sí Vente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, ¿qué pasó? Vámonos aquí ¿Qué pasó? No se murió ¿Quién no se murió? Guatia Yo no lo hice De ahí, somos muchachos Tal parece que nos da la presión de los espectadores y... Se ponemos lo tenso ¿Vas a reír el día? Ay, ¿por qué se murió? Vamos a continuar Ay, el tango de morir Este... Hay que darles un espectáculo a nuestros... A nuestros... Videntes Vamos a darle continuar Vidente Ahí, las baterías en mi control... Va a cambiar... Ay, mi conejo Pepito... Si tanto, lo tuviera en la cabeza de mi conejo Pepito... Lo traigo para la buena suerte... Nooo... Conejo Pepito... Peque... Ya, esto está tardando mucho... No, 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 no... No, no, no... No, no... No, 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 no... Eso fue la gata almendra. Se echó un pedo. No, pero un grito no escuchaste. No. Este, le dimos continuar, ¿verdad? Así es. Ah, bueno. Ya lo manejamos. No. Me invito a otro voto a su club. Y ha ido a aceptar. Anacleto. Tenemos a Anacleto en la sesión. El Anacleto. No, 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 no. No, 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 no. Ya todavía. Sí, sí, estoy viendo a Twitch. Por aquí está la escalera. ¡Suscríbete al canal! 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 Y hasta Hasta tumbó al vato Tu amigo el del chaleco rojo Juan La venida del Juan Uy Entonces se lo merecía Mira, chécalo Fue genial Ya está muy Ya está muy veloz La conexión de Vindria Ya se ve casi casi a tiempo real Ya no pude volver a ver Se está burlando De mi internet No Tal vez no Yo creo que sí Yo creo que no Yo la puedo jugar A girar en media hora La va a jurar En media hora Ay, hay un tipo Sin camisa aquí Que alguien haga algo Este es un lugar decente Para caminar Este es el poder del voo Mal no de forma Lancia gata Todavía falta tiempo para aquí Bien, ropa De eso Ahora sí Nueva ropa Ay Dios Aquí estaba El conejo malo feo Ay Conejo malo feo Vamos Ah, ya llegó Vamos a ver que se lleve De repel Le echó la sal Le echó la sal Como el hostica Cocha elástica Ay, se quedó una de las fichas Estos vatos quieren bailar con nosotras Pascuaz Ahí se quedan en su trampa, chicas Les encanta el pájaro Al parecer por eso se estaba tratando de juntarse con ustedes Pero falta Miss Battery Miss Battery Miss Battery Ah Ya se está viniendo Y ahora está unida Vamos a darle Cosatka No le les hago No le les hago Cosatka Amigo Buenas noches Buenas noches Tu silenciador Sientas tus ojos Dámelos La gente cinética Siempre patética Vámonos de aquí A la casa de Burlesque Están hablando del bordel Una casa de mala nota Cinco espectadores Hola, vendría amigos Hola, vendría amigos Muchas gracias por estarnos viendo Vamos a ver qué tal nos va en este golpe al casino Aquí les bailo yo Aquí les bailo yo A la sida de veras Qué rico Esta es la buena Cachetotes Calzogrande Papanata ¿Sabes lo que te gusta ¿Sabes lo que me gusta de ti, boss? Nunca te preocupes de volver a la escena de la gripe Incluso si se trata de un pincel de agua Ab Erin Pensa Sir La Baja Pasa ¿O Следor 기�o? Explorer La Baja Bien La Baja Vajas Se----- Rápido Juan, una frase random de los Simpsons Yo no lo hice, yo no hice nada Que no es yo no fui Si, eso ¿Puede manejar? Claro, cervezota Juan, ¿cuál es tu caballo favorito? Caballo loco ¿Y dónde está Bob Patiño y ese maniático que le arranca la cara? ¿El maniaco que le arranca la cara? ¿No recuerdan esa? Están buscando a Bob Patiño en los... Ah, sí, sí, en el aeródromo Ajá, sí, en ese fuerte y eso Es donde está Bob Patiño y ese maniático que les arranca la cabra La cara Ay, mi cabra La cara, la cabra La cabra La parte de ahí sale uno de los chistes más infravalorados de los Simpsons Que abran un hangar Que bola de... Y está un aliencito De hecho es no paludar Cazándose Rápido, abre la puerta Abre el teléfono ¡Tiene la sonda! Sí Y lo más que odio de ese sujeto es su voz aguda ¡Eso va! ¡Vos aguda! ¿Sabes qué agudiza la voz? ¿Caldoncillos apretados? No, él le dio ¿Estás en? ¡Abran esa puerta! ¡Mis hijos están allá adentro! ¡Tiene que estar orgullosa, señora! Ok, ¿cuál agarraste? Derecha Ok, ¿cuentas? Ok, cuenta Un ataque en el rostro y un ataque en el corazón Asiéntalo Es mi dirisma de los Rolling Stones Pero señores, esos no son Obedezca Oh, me he vuelto a equivocar ¿Sí o no? Se escuchó mucho metralleteo Sí, pero no le pasó nada Hay costumbres No debió comer esos frijoles, Vindria Lo siento, amiguitos Estaban muy buenos esos frijoles No, orale, llévese la puerta Y ya tengo el otro echado Muy bien ¿Qué hacemos, hermano? Vamos a... Vamos a abrir almacenes Gente, vamos a estar acá Vamos acá, es Juanita Desde el primero Ah, sí, en el primero es donde está el cuadro, ¿verdad? Ajá Y el otro cuadro está en la oficina Así es Ya lo tiene, Vindria Vámonos por aquí, mira Ah bueno Ya agarré el otro caminito Como esa canción de San Pascualito Como esa canción de San Pascualito ¿Cuál? Una, dos, tres Sí, voy por el caminito Es buena No agarra Dando gritos Haciéndolo Aquí está Aquí está Modo tenso Rúbate ese dinero de una vez, hermano Para no ir haciendo A ver si ahorra No ¡Abreme esta puerta, porta! ¡No ha haceps! ¡No ha haceps! Luego vamos al loro de allá Sí, esperen el segundo Luego nos vamos al centro Tiene falta el espontáneo Ok Ok, ahí vamos Llegamos 1, 2, 3 530139 ¿No has llenado tu bolsa, Vendria? No De esta hermana, que hay una Una que me la llevo Ya tengo los bonus No, yo lo lleno con el oro que se ha llevado Vamos a abrirme Cuidado porque salen más guardias Sí, mano Trabajo, loco Ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 No hay tiempo Para una oportunidad ¿Sí? ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿Lo harán? ¿Lo harán? ¿Lo harán? A ver, déjame ver si lleno Sí, no Este La puerta, muchachos Aquí en el de medio Ándale, voy a abrir el de medio, Juan, porfa A ver, vamos Ayúdenme a abrir Correle, Kevin Hija la Juale 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 Estoy en la puerta, perdón Ya, ok Yo creo que con ese ya lleno Corre, corre, Kevin Viene el canal Sí, ya En cama elástica Nos avisas, Juan, ahorita que podemos pasar Ya viene para acá, ¿no? Sí Este aquí listo No manches, me quedó una línea así Pero 10 minutos para llenar bolsa Uy, detalla buena Un día no hay nada ¿Un día nos vamos? No, espero La Carla es justo al frente de ustedes Uy No, Marta, creo que si ya nos vamos así con las bolsas como las traemos No hay otra Que si se cuenta que es contra de nada No hay otro almacén, hermana No, ya son todos Son todos, ¿verdad? Ajá Nos vamos así, no sé Nada, vámonos a buscar un almacén total Corren, ya pasó que la carne ¿Seguro? Sí, córrenme ¿Seguro de qué? Porque pues es... Haz de cuenta que es cosa de absolutamente nada, o sea... Estás preguntando muchas cosas, Eli Una cosa más, que agarres y ya Yo digo que ya nos vayamos así Ah, bueno, pues vámonos entonces así Dejadme, de repente Muchas cosas, güey, de que ya sacan las carnes ahí Podemos salir ¿Qué está pasando? Y como que a Juan le dolió la cabeza No, sí, me estaban abriendo los bolsillos Buen trabajo El compound está detrás de nosotros Y aún no tienen idea de qué ha caído Estamos casi a casa Solo salga de ahí Así que, el sub no es donde te dejaste No hay coordinación que debería estar en tu GPS ahora Estás jugando así como, ¿de qué? Y tú seguías preguntando cosas ¡No se detenía! Un poco de calentamiento ¡Ah! ¡Ah! ¡No se sentó! ¡No se está insultando! ¡Cárea la boca! ¡Cierra la boca! ¡No me lo puedo falar! ¿Por qué la venía? Bueno, no nos van a dar este premio de elote Así es La idea era de que nos dieran premio de elote ¡Ay! Pero a Lely se le hizo así ¿Por qué no dices? Hermana, pues Que no es Que no es obvio No recordaba que querías tirar la bolsa ¿Qué es obvio? ¿Cómo que no recordabas que hay que llevar la... Oh, bueno Muy bien pudiste decir No, pues es que tenemos que llegar a la bolsa Que es esta bien No puedo creer que nadie se ha entendido Sí, recuerda que son menos de 15 minutos Bolsas llenas Y sin equivocarse en el hack ¿Alguien se equivocó en el hack? No recordaba ese detalle No, nadie O sea, íbamos bien Entonces sí Hasta que tú te equivocaste, Juan No Es aquí Por no decirle a Lely No, ya hay que irnos con las bolsas así vacías Bueno Hasta trae una bolsa bien floja Se ve la bolsa bien floja Por fin Ni le echó nada No manches Vamos a ver Dame este video De los de ellos El chupelupe El chupelupe o el billete Oh, el chupelupe Eso nos costó los dos espectadores extra Y estarás contenta Pero es que no dices nada Ay Nada, aparte yo creo que nos tardamos como Más de 15 No, sí íbamos a buen tiempo A ver Ya nos subiremos 666 Te dije Ándele Uy 11 minutos Tachos Uhhh Esto se ve como un Estaban diciendo Boo o Burns Yo estaba diciendo Uy Se fue otro espectador Y creo que era él Ay Ay mi gato Está tocando la puerta Ay Es hora de darles de cenar Lévalo Ya vamos a dormir Vindria Ya se quiere ir a dormir Mañana hay que trabajar Salta los diamantes Vindria Piensa en los diamantes No hay que hacer Ah pues mañana hacemos puros casinos No te ofrecen una compensa A mí No te ofrecen una compensa No me Apenas está cargando mi pantalla Porque No me Quieren cobrar Ah, no, te la regalan cuando... No, no me acuerdo. ¿Te la regalaron? Una vez fuera... Sí, obviamente no la compré. La tenía en mi guardarroja. Obviamente. Sí, pero no sé. No recuerdo el momento. Aquí hay una gallina. A la vuelta hay una gallina. ¿Es Juan? ¿Dónde? No, aquí a la vuelta. Mira aquí. Ahí. Ah, ya. Ya vi. Vamos discretamente como a veces de corral que somos. Listo. Listo. Mira, es un gallo. Es el pollo lleno. Ay, es cierto, lo tengo en mi mochila. No, se murió. No, se murió. Se asustó el pollo. Ay, güey. Lo mataste. Me aventó una granada. ¿Te aventó una granada? Un lacrimógeno. Nadie le estaba haciendo nada. Pero, a lo mejor se asustó. Bueno. Adiós, Twitch. Cuídense. Ah, mató al Juan. Bye, Twitch. Suscríbanse. Chao. Bye, bye. Mató al Juan. Pinto al Juan. Chłem. Bien saker. Ab content. E-pinto insidim. En la capacidad. Yubi sie. Pinto.